No soy flojo, no estoy estancado, ni voy más lento que los demás. Quiero que sepas que mi mente y mi cerebro están ocupados tratando de defenderse de esta situación dolorosa. Tratando de sobrevivir al dolor, al trauma, al duelo, al abandono. Probablemente el cerebro de las otras personas que me comparás tienen menos presiones. Probablemente ese cerebro menos tensionado tuvo muchas posibilidades de desarrollarse, de emprender, de realizar muchas cosas que a mí me hubiese gustado hacer en otro momento. Mientras que los otros estaban enfocados en crecer y en desarrollarse sanamente. Yo tuve que estar enfocado en sobrevivir. Aunque muchas veces vos pensás que yo soy flojo o que estoy procrastinando o que me falta el compromiso. Preguntame, ¿cuánto tiempo llevé luchando con el dolor? ¿Cuánto tiempo llevo intentando adaptarme a una situación dolorosa? ¿Cuánto tiempo he estado sobreviviendo? No le podés llamar flojo a una persona que lleva años luchando, intentando no rendirse. Terminame luego el radier flojo, culiao. ¡Oh jefe, listo, 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 listo! ¡Soy un inmigrante! ¡Cuidado!